Hola que tal nuevamente amigos, soy TFKoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor mundial y bueno, ahora les voy a hablar de la camioneta Mitsubishi Rally Art Triton Rally, como dice aquí el título, el regreso por todo lo alto bueno, como sabemos la marca automotriz japonesa Mitsubishi que anteriormente estuvo el control de FCA que ya no existe que ahora está el control de Renault y Nissan, vuelve al mundo de la competición de automovilismo con su famosa filial Rally Art con este L200 bueno, en otros países, acá en Chile esta camioneta se llama L200 pero en otros países también se llama Triton con esteroides que va a competir en el ASEAN CROSS Country Rally bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como se pudo ver el año anterior Mitsubishi está resucitando su mítica filial de carreras Rally Art no solamente para introducir su ADN deportivo en muchos de sus modelos de ciudad como los Montero, Pajero Sport o su pick-up L200 o Triton sino además para volver al mundo de las carreras, esta última parte se hizo esperar pero por fin se tiene delante el primer fruto con esta resucitada filial de carreras se trata de la camioneta Mitsubishi Rally Art Triton Rally, una L200 de nueva generación con esteroides que va a participar en el ASEAN CROSS Country Rally el AXR de este 2022 las fotografías ya dejan una llamativa L200 que destaca por su color gris y negro mate acompañado con vinilos de color rojo y blanco de Mitsubishi y los logotipos de Rally Art una pick-up que posee una suspensión de mayor recorrido con ruedas y llantas con 22 pulgadas todoterreno aparte de poseer otras dos de repuesto en lo que es la cámara de la pick-up aunque lo más destacable es que pese a ser un modelo de competición posee un tren motriz híbrido enchufable eso sí potenciado con una tracción total con mayor rendimiento y una batería con capacidad mejorada el estreno llega además de la mano de las declaraciones en video de Hiroshi Masuoka quien es el nuevo director de la escudería Mitsubishi Rally Art y 21 veces participante y dos veces ganador del Rally Dakar la participación de Mitsubishi Motors en el AXR en forma de soporte técnico fortalecerá la singularidad de nuestros productos especialmente para los modelos estratégicos del sueste asiático incluidos los pick-up y los SUV el equipo Mitsubishi Rally Art se prepara para cumplir con las expectativas de nuestros fans así que estad atentos y bueno el estreno de este vehículo en el AXR será el próximo día 16 de agosto hasta el 12 del mismo mes en un rally que se va a celebrar en el sudeste asiático en su mayor parte por Tailandia cruzando también tanto selvas como montañas y con esto me despido adiós, camifuera, chao y con esto me despido